Saludos y regresamos a otro programa de Tu Lady Spot 24 por aquí de todos para todos. Saludos a Dinahora. Hola a la Maris, te regaste de viaje. Regreso aquí con nuestra invitada, Alta Gracia, si quieren saber. Esa soy yo. Buenas, buenas, hola, ¿cómo están? No se vayan para que conozcan más de Alta Gracia. Ah, pues no te vayas. Cate ahí. Regresamos a Tu Lady Spot 24 con nuestra invitada, Alta Gracia. Hola, Alta Gracia. Hola. Gracias, gracias por invitarme. Mira y cuéntame qué hacen, quién es Alta Gracia. Yo pues aquí, senta con ustedes para que me entrevisten. A que usted se dedica, Alta Gracia. Ah, a que me dedico. Yo soy una dula, yo ayudo a las donitas, a las muchachas. Dula. Dula, yo me dedico a ayudar a las muchachas a que tengan un parto natural bien bonito y bien bueno, natural. Natural. Así como yo. Con dolor. No, exacto, pues que se aguanten el dolor. No, siempre hay unas maneras de uno hacerles un ejercicio, el manteo, la dilatación, así con una bolíguma así grande. Hay muchas cosas. Y para que lacten, para que lacten de manera natural. Ah, de manera natural. Para que lacten y para que majen. ¿Usted ha majado? ¿Usted ha majado? ¿Cómo usted maja? ¿Cómo usted maja, doña? ¿Cómo es que se llama? Doña Damari. Doña Damari, ¿cómo es que usted maja? No, yo pago a la que me... Pues yo majo así, para hacer los baby food, que ustedes le llaman baby food, pero eso, espera. Majo así las vianditas, las frutitas, para que esos muchachos sean saludables. Yo lo compro procesado. ¿Usted se hizo cesárea, doña esta? No, no, yo no me he hecho cesárea. Mira, la hermana mía me ha hablado bien de ustedes. Ay, doña Damari. Sí, ella es bien contenta de que esté aquí con ustedes en el programa. ¿Tienes marido? No, yo soy viuda. Ay, cojas. Ay, ¿cuántos años tiene? Yo soy viuda, 15. ¿Cuántos? 15. Sí, los últimos se me cayeron. Me tuve que empujar. Claro, imagínate. Sí, sí. Eso salía como... Mira, pero yo voy a los baby shower y a los gender reveal. Ajá, ¿cómo lo conseguimos si la queremos coger? Usted llama a 787-675-4297. Excelente, lo ponemos en pantalla ya, mi. Claro, claro, se comunica con... Y también, este, pues nosotros hacemos unos chuchitos, así. ¿Nosotros? ¿Unos chuchitos? Pues, con una muchacha, bien, ella es una doctora. Es como medio loca. Ay, Dios mío. Se llama Marité Cata. Ella es una ginecóloga. Sí, ella es una ginecóloga, pero ella es la que hace la cesárea. Ella hace cesárea. Y yo no se lo puedo permitir. Pero a veces empecé que no se puede empujar. Sí, pues es que... No, no, no. Ustedes no pueden hacer esa cesárea. Dios mío, ella es la más bonita. Ay, Dios mío. Ay, yo siento ya el número 16, Benny. Dios mío, pero... Qué bella. Mira, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, sí. Vámonos en el próximo programa. Seguiremos hablando más con Alta Graciela. Adiós, chicas. Gracias por invitarme. Adiós. Adiós.